Saludos amiguitos, muy buenas tardes Hello Muy buenas tardes amiguitos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde Gracias por estar aquí en panadería paso a paso, Dios les bendiga Aquí saludándolos en esta tarde Espero se encuentren muy bien, muy bendecidos Gracias a Dios, gracias, gracias por estar aquí Pues aquí este Viendo a ver si, ya saben ustedes este, este pobre viejero A ver si Pues, a veces Bueno amiguitos, ay disculpen Muy buenas tardes a todos ustedes, Dios les bendiga allá donde quiera que estén Que la paz de Jesús muere en sus corazones Gracias por estar aquí en este en vivo con este gordito acompañándolo Muchas gracias, 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 gracias Pues no sé si ya se dieron cuenta, ya no me pinté mi pelo, ya lo acepté Ya mis canitas y todo, ya así Ya Verme como pues, como es, verdad Y bueno, gracias a Dios Vamos a saludar aquí a mis amiguitos que apenas van llegando Dice Carlos Carvajal Martínez, un saludo desde Cantabria, España Un saludo amiguito, Dios te bendiga Enrique González, saludos desde San Salvador, Salvador Bendiciones, gracias hermanito, Dios te bendiga Para José Martín Hola hermano, bendiciones hermano, gracias José Fina No, José Lita Azul, bendiciones hermano, gracias hermana, Dios le bendiga donde quiera que esté A Irma López, saludos hermano, bendiciones, gracias Elvira Medina, saludos hermano, gracias hermana, Dios le bendiga Dios le bendiga desde Honduras, gracias hermana, Dios le bendiga María Torres, buenas tardes desde Chicago, gracias Nolvia Saltillo, hola, buenas tardes, bendiciones del altísimo, gracias, aleluya Refugio Ortega, buenas tardes, Dios le bendiga hermano, gracias igualmente hermano Armando Q Gladys Hinojosa, hola, hola, bendiciones, gracias Lupita Islas, saludos, bendiciones, gracias hermana por compartir sus recetas, dice Jesselyn Ortiz, así nos hizo Dios, gracias Bendiciones hermana Kenia Vázquez, saludos desde Boston, Massachusetts, ah ya, conozco allá el, 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 como se llama, el, el, como se llama, verdad, el acuarium, allá, por allá me llevaron, me llevó don Miguel San, sandús García, saludos desde Venezuela, gracias Marlene Guardado De la Muñoz Alvarado, hola, saludos amigo, bendiciones, gracias María José Profeta, hola señor, como está Le mando un saludo desde Argentina, gracias, bendiciones Hermana, Dios le bendiga David David Herrera saludos maestro gracias igualmente Juan José Arce bendiciones hermano gracias igualmente hermano muy buenas tardes receta le estoy copiando dos me lo bendiga y gracias gracias igualmente hermano no saludos desde Dalton Georgia gracias Rocío Márquez Dios le bendiga gracias Alberto Balsazar saludos desde El Paso Texas gracias Lupita Reyes saludos desde Nuevo León gracias Jesús Ramos saludos desde Puerto Rico aquí haciendo donas con una de sus recetas saludos bendiciones para ustedes copa lobo saludos desde Toluca gracias Víctor Manuel González muy buenas tardes mi hermano bendiciones desde huehuetoca estado de México ya estoy haciendo las conchas ya me salen mejor eso es todo es que hay que practicarse porque si uno no se practica a veces las pues no como que si aquí en este celular no cuesta muy pequeña la letra Celia Rivera Blanc maestro gracias por sus recetas desde el distrito federal saludos Dios le bendiga gracias igualmente José Roberto gracias reyes saludos don Sergio desde Puebla México muchas gracias Dios le bendiga vamos a apagar este porque no nos no me lindas dice Janet Sánchez que Dios le siga bendiciendo y protegiendo con su con su nación la inspiración para hacer pan gracias gracias muy amable Dios le bendiga bendiciones amiguitos como están alguna duda de alguien alguno que tenga algo que preguntar aquí estamos para hacer para contestarles si podemos verdad un saludo para todos ustedes amiguitos bueno pues yo quiero quiero contarles de que me he sentido muy bien vamos a aquí hay otros amiguitos saludos desde Nogales Sonora maestro gracias Leti Germán Cándida bendiciones desde desde Honduras desde Honduras gracias Delia Muñoz saludos gracias desde Costa Rica gracias saludos desde oh se me está brincando saludos desde Veracruz muy ricas sus recetas me quedan ricas los cuernitos gracias muy amable salchicha los hago para vender ándale los los tornillos los tomillos rellenos de queso gracias una pregunta su receta su receta de donas cuán cuándo la haría pues tratándose de ustedes pues yo creo que para mañana o pasado la hago ok es para Luis Martínez abelia román dios le bendiga señor Sergio se ve como más gordito no pues estoy bien gordito no digamos por eso estamos ahorita gracias a dios andamos ahí en la en la dieta porque pues ya no se puede como antes ya tenemos que ya tengo ahorita tengo cumplido tengo 18 días de haber empezado pura agüita y pues ahora sí que atún huevitos hervidos sin yema verduras fruta que no sea muy dulce sin sal y todo eso pues porque como les comenté en mis videos anteriores uno hasta que no se lo lleva al río uno no se da cuenta verdad siempre está uno siempre está uno con que no va al médico yo soy uno que me cuesta ir al doctor no sé por qué tenía esa esa idea de no no ir hasta aquí un día dije no pues mejor voy porque no voy a hacer que que lo que me está pasando porque me sentía ya bien cansado los ojos se me estaban secando mucho y ya para caminar me olía mucho de mis pies y ya no me miraba en el espejo me tomaron una foto y solo me salió el ombligo y bueno ustedes saben ay perdón entonces este todo eso fui con el doctor y pues ya el doctor ya me checó y pues ya tenía yo de colesterol pues tres pasados dice que uno debe tener cien y tenía ciento tres luego tenía los triglicerios también treinta arriba uno debe tener ciento cincuenta y tenía yo ciento ochenta y mi como se llama mi la como sea esto de cuando uno le toma la presión y todo eso verdad lo tenía también muy arriba sobre noventa y pues gracias a dios con eso me dio unas pastillas que estoy tomando en la noche uno en el día y comencé a hacer lo que él me dio eso porque pues él me gracias a dios es un buen doctor y yo pues le hablé primeramente a dios verdad que me conduciera a un lugar donde donde me ayudaran para ver qué era porque como yo tomé mucho en el pasado tomé mucho mucho mucha cerveza mucho licor y entonces yo tenía pena porque como no me había hecho un examen dije yo a lo mejor tal vez ya es el hígado o el páncreas o cualquier cosa verdad que yo ya sentía que que tal vez a lo mejor ya estaba mal en mí y no gracias a dios que que mi corazón salió bien mi hígado también y este no más todo lo que tenía eran los triglicerios altos colesterol un poco y y la y la presión arterial entonces todo eso ya gracias a dios ya me lo regulé yendo al ahora sí que a caminar que dos días de dos días este después de esa de lo que me dio el doctor pues se me metió mucho irme a hacer ejercicio verdad yo y me dijo mi hijo no pues las pesas son buenas porque las pesas pues ya para las personas que están así como tú pues les sirven porque les aumenta la testosterona ya que no tienen y son buenas para el músculo y todo eso bueno yo me metí allá como que si era un jovencito y le fui a dar duro a las pesas y no hombre al otro día tenía calentura y no podía mover ni los brazos y bueno total es de que ya solo nomás me fui a caminar a caminar a caminar y y ya pues ahora sí ya sé que no es de levantar las pesas de esa manera como la levanta Carlitos y pues él siempre ha estado ahí como tres años que tiene estar ahí en el gimnasio entonces este pues ya me sentí mejor caminando y ya me voy al parque y y créanme que que no aguantaba ni dar una vuelta porque me dolía mucho la espalda abajo de los de los pulmones me dolía mucho y gracias a Dios así como hoy hoy pues hoy no fui a trabajar fui a arreglar mi un farol del carro luego me fui a lavar mi ropa y ya ahorita regresé hice mi comidita una comidita bien especial y pues iba a ser antes de ustedes el en vivo pero primero mejor hice mi comidita y pero me fui a me fui a caminar y hoy hoy no sentí ningún dolor ya en mi cuerpo nomás lo que se me han quitado es la la pura hinchazón que tenía porque uno tiene yo tenía mucha retención de líquidos y en la noche se me se me inflaban los pies yo creo los cachetes y todo se me inflaban entonces gracias a Dios eso ya se me quitó ya ahora me siento ya no se me ya no se me hinchan ya se me quitó eso bendito sea Dios el doctor me explicó cómo hacerle cómo seguirle pues me dijo pues que ya definitivamente le dijera adiós a las comidas que yo comía como hamburguesas las papas fritas las snacks los refrescos o sea todo eso ya definitivamente tener una educación ya para una disciplina para comer entonces eso es bueno también para las personas muchas veces este uno va engordando y engordando y engordando y ahí sigue y ahí sigue y la pancita va creciendo y va creciendo y va creciendo y y uno muy bien acomodado porque como no da dice que como como por lo menos el hígado no no te avisa cuando está enfermo el hígado hasta que un día colapsa y pues espero que alguno que esté que esté oyendo o viendo este este en vivo verdad y reaccione que el tomar es es malo los vinos tienen mucho 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 muchas calorías y la cerveza también las cervezas una cerveza de 16 onzas tiene 300 calorías entonces si te tomas 6 imagínate son 2000 calorías más te comas una hamburguesa más los tacos más todo eso y en la noche y todo entonces ya te vas a estar metiendo en tu cuerpo 5000 calorías y a lo mejor tu trabajo no es no es de moverse entonces tus calorías se van a acumular y luego entonces el hígado lo que sucede con el hígado es de que él solo la capacidad que recibe de las calorías es la única que él acepta y las demás las va derramando como así me explicó el doctor entonces los triglicéridos son los encargados de distribuir todas esas calorías y es donde nosotros nos comenzamos a ahora sí que a descomponer a desfigurar verdad porque nos comienzan a salir las la gordura abajo de las axilas la papada en medio de nuestras piernas y la panza y todo eso entonces nos vamos deformando a raíz de que le vamos metiendo muchas calorías y calorías y calorías todos los días y y y el hígado es diferente el hígado cuando le da su roce hepática a la persona comienza a cambiar sus ojos se ponen amarillos empieza a sentirse muy cansado muy fatigado te lo digo por 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 experiencia propia porque yo vi morir a mi padre con esa enfermedad tan terrible él yo yo tenía ocho años cuando él él murió y él no 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 Es algo difícil, ¿verdad? Porque Mi papá Pues yo lo conocí hasta los ocho años Y era un Un gordito como yo Y este Todo el mundo lo quería Y en aquel tiempo Yo me recuerdo que Los niños lo esperaban en un callejón Y él les 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 regalaba en aquel tiempo Porque en Guatemala En aquel tiempo Un centavo Te alcanzaba para comprar Un centavo de dulce Una galleta Y entonces los niños Ya sabían cuando iba Mi papá Él se llamaba Mario Entonces este En su trayecto En la mañana Yo me iba Lo acompañaba a él Y era Bien pequeño Y me peinaba Y por eso tengo este Este Penadito aquí De De copete Porque Él así me acostumbró Cuando fui joven Pues me lo puse diferente Pero Ahora si me lo pongo Y él me peinaba Y todo Y Él se levantaba En las mañanas Hacer la comida Y Y él No dejaba que mi mamá Se levantara Él cocinaba Para 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 todos Y después ya de ahí Cocinarlo Pues ya nos íbamos Al trabajo Mi papá Era 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 este Peluquero Él cortaba Cabello Y ya me iba yo Y Y Y ahí pues Allí me tenía Él cerca Y Y Me compró Una Mi Bueno no me compró Si no ya había Y una silla Y una Cajita Esas Para Para bolear Y yo bolear A los zapatos De los De sus clientes Y a él lo esperaba No No se iban Con el otro señor Porque el otro señor Se llamaba Don Gilberto El dueño De la De la De la peluquería Y todos lo esperaban No que yo me lo Voy a cortar Con marito Y con marito Porque mi papá Les cortaba Su Sus 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 A la A la música Él cantaba Mucho Le gustaba Mucho Cantar Mi papá Y Y entonces Lo llamaban Muy seguido En las cantinas Que les fuera A cantar Y Pues no Y mi papá No era de los Que se emborrachaba Él les cantaba Pero se tomaba Su poquito Y su poquito Y su poquito Y con el tiempo Eso sucedió Ya en Guatemala En En la Colonia Se llamaba Creo Creo que No sé si Sebastopol Por ahí Así se llamaba Ya no me acuerdo Pero ahí estaba El estadio Olímpico De Guatemala Y había un río Y ahí Pues nos íbamos A bañar Y ahí estaba Y todo eso Lo caminábamos Y nos íbamos Hasta el centro De Escuintla Y Y Y Ya en las tardes Él me compraba Mi Conito De esos De masa hojaldre Con mi leche Y todo eso Y pues Era una relación Quizás En un Yo creo que yo Tal vez Reaccioné como De siete a ocho Un año Tal vez Observándolo A él Y viéndolo Y Y Y hasta la fecha Fueron las imágenes Que se quedaron De él En mí Y este Pues llegó el momento De que tanto Tanto tomar Y tanto beber ¿Verdad? El hígado No aguantó Y Un día Llegamos a la casa Y mi mamá Nos Sirvió de comer Nos sentamos Y Y al ratito Mi papá Pues Empezó a vomitar Pura sangre Y pura sangre Y tuvo Mi mamá Que llamara La Ambulancia Y llegaron Y Y en esa tarde Me recuerdo Que mi papá Me llamó Y me dijo Bueno mi hijo Tú eres el más grande Y Espero que Cuides a tus hermanos Eran Mis Otros tres hermanos Más pequeños Y Ya nunca más lo vi Fue la última vez Y Y a raíz de eso Pues Yo he sido muy Muy protector Con mis Con mis hijos Desde que nacieron Nunca los he Dejado Ni los dejaré Y por eso Les Les doy ese consejo A A las personas Que si siguen tomando Tarde que temprano Su hígado O sus riñones Van A A caducar Y Pues dejan Una familia Dejan A sus hijos A su esposa Un hogar Y es Este Muy duro Porque uno Si queda uno Pequeñito Como yo Yo buscaba A mi papá Cuando comencé A tener Este Unos Doce años Porque yo miraba Que todos Sus papás Llevaban a la escuela A sus hijos Y pues A mi nadie Y eso Pues es muy doloroso Pues es muy doloroso Este Para mi Como les vuelvo a repetir Esos recuerdos Pues Me 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 Hacer recordar Y a raíz De eso Yo Pasé Por Muchas Series De problemas En mi Niñez Pues porque Mi mamá Pues con la necesidad Que ella Porque mi papá Nunca la dejó Trabajar Y a veces Las mujeres Sufren Porque A veces No encuentran Como salir adelante Y Yo vi que mi mamá Pues Vivía de una manera Bien difícil Entonces Tuvo que buscar Alguien Que Se juntara Con ella Pero Esa persona Pues A mi No me quería Pero yo Yo preferí Mejor irme Antes de 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 hacerle Mal a mi madre Porque Yo a mi madre La quería Demasiado También Y ella Me podía Valer Por mi Mismo Porque Pues por eso Me 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 Practiqué Con mi papá Y luego Cuando ella Agarré La panadería No Ya Olvídense Yo Salí adelante Y gracias A Dios Entonces Este Por eso Les doy Ese consejo Si tienen A sus hijitos Ah Y luego Yo ya quería Ser igualito Que mi papá Cuando ella era grande Quería ser yo Igual que él Yo me tomaba Los Tequilazos Y todo eso Y no Pues yo Entró una Me entró una Me entró una Forma De que yo Quería Morirme Igual También Como él Y Y Eso Todo Solo Lo de un niño Y Iba aprendiendo Iba queriendo Ser igual Que el papá Y le doy Las gracias A Dios Que Que cuando Ya nacieron Mis hijos Yo le bajé Y cuando ya Emigré Para 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 México O para Tapachula Pues Ya fueron Más Más Esporádicas Mis tomas Pero de ahí Desde la edad De nueve años Yo tomaba Mucho Yo trabajaba Yo 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 era bien Como decirles Bien Bien movido Pues en mi trabajo Pero Era muy borracho A la edad De nueve años Y entonces Este Todo eso Ya cuando llegué A los Veinti A los Como los Veinti Tres años Fue que yo Entré A la iglesia Y comencé A estudiar Las escrituras Y fue Donde fui Cambiando Mi forma De ser Ahí tuve Un lapso De tiempo Como de Diez años Sin tomar Y estuve En la iglesia Pero Luego volví A caer Volví a tener Otra recaída Y así Hasta llegar Aquí a los Estados Unidos Y aquí Pues ya era Peor Porque aquí Uno dice Que va a tomar Para relajarse Y Y no Es mentira Te vas Entrando en una Adicción Según Los Psicólogos De verdad Dice que El vicio No se cura Sino solo se Esporádicamente Se para Pero cuando Tú conoces A Jesús El vicio Se para Porque se para Entonces Esa es mi invitación Para ustedes Que conozcan El Señor Jesús Para que Su vida Se cambie Y su Y su familia Pues pueda Vivir Más tranquilos Y más Felices Allá En su casa Ese es el deseo Mío Para todos ustedes Después de que Pues Yo decía Cuando estaba joven Decía yo No hombre Ese era aquí Ese era allá Y cómo es eso Que ahora sí viene Y a qué hora Que ahora sí Y ahora sí Ya quiere ser salvo Y quiere ser todo eso Pero Uno a veces habla Porque No ha llegado A ese lugar No No sabe todavía Cuando un hombre O una mujer Se arrepiente De ser lo que es Es momento De cambiar Es momento De decir Hasta aquí No más Es momento De amar A los que están Al lado Alrededor Tu hijo Porque El licor No te deja más Que Deudas Abandono De tus hijos El maltrato De tu esposa Híjole Por eso Les preguntaba Yo a muchos Que es más fácil Para un hombre Ser pecador O ser santo Y ustedes Por ahí Me contestarán Algunos por ahí Dirán No pues que Es más fácil Ser pecador No Es más fácil Ser Santo Y yo voy a decir ¿Por qué? Porque si ustedes Si ustedes Por decir así En su vida Normal Ustedes Viven una vida Por decir así ¿Verdad? En sus En sus vicios En su vida De las que ustedes quieran El que toma mucho Amanece con Cruda Bien Enfermo Todo Y sin dinero Y pues Ya saben Si es el hombre Que anda echándose Por ahí Una canita Tiene que tener cuidado Que no lo agarren Con el celular O que no lo vean O Sí En cambio El que Ya no va a eso Lee La Biblia Tiene la comunión Con Dios Llega a su casa No tiene No tiene la pena De andar guardando El celular O de andarlo poniendo O laquearlo Para que no le vean Sus mensajes O llega a su casita Y pide su comidita Se acuesta Y otro día Amanece bien Y Tiene su dinerito Lo que trabajó Y todo Entonces es más fácil Ser santo Es más fácil Ser santo Que pecador Es mi invitación Para todos ustedes Pero cuando estamos En el deleite Todos Este cuerpo Quiere Vivir Pecando Y pecando Cada vez Y pues Espero no Aburrirles Con mis pláticas A veces Y Pues hay mucho Que platicar Y a mí me gusta Me gusta contarles Porque Como un consejo Para cada uno De ustedes Yo sé que en alguna parte Que me estén viendo Hay personas así Que Como yo Que tomaba mucho Y Pues No solo eso Yo también Como les digo Siendo niño Andaba yo también En drogas Entonces Yo le doy las gracias A Dios Por Pues haberme guardado Mi vida Hasta hoy ¿Verdad? Que 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 ya soy viejo Y Esto me sirve Para Poder hablar Con muchos jóvenes A mí me gusta hablar mucho Con los jóvenes Y darles Consejo Y aparte de eso Yo también le doy las gracias A mi señor Porque tengo tres hijos Tengo una muchacha Y dos muchachos Y los tres Gracias a Dios Van a la iglesia Ninguno de los tres Toma El que se casó Que es Sergio El El De panadería Técnicas Con Sergio Y uno Él Él es un muchacho Que no toma Tiene su esposa Su niñito Y Y pues Es Es una alegría Para mí Es una Es Algo que Que no me da dolor De cabeza Mi hijo Carlos Él Va y predica En las calles Y porque Su gusto De él Y Mi hija También va a la iglesia Y no Yo no tengo Ningún De verdad No sé con qué pagarle A mi padre celestial Por esa bendición Tan grande Que tengo con mis hijos A raíz de que A pesar de que De todo lo que Yo pasé Porque cuando fui Joven Y comencé a estudiar Las escrituras Yo Ellos nacieron Y nacieron En el momento preciso Donde yo Me 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 iba con ellos A la iglesia Y Porque yo tenía eso De que Les compraba su biblia Cada uno Y nos poníamos A leer En las noches Para que ellos Comenzaran a entender Quién es Dios Quién es Jesús Y todo eso Entonces Este Eso tuvo su fruto Y hoy Le doy gracias a Dios Porque yo no tengo Ese dolor de cabeza De pensar Mi hijo Ante malos pasos Mi hijo Mi hijo Toma Mi hija No 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 Yo Gracias a Dios Le doy las gracias Al Señor Por ese Por esa bendición Tan grande Y hoy que Completó Hoy completó Mi 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 anhelo Mi Lo Como decir Lo que más yo Anhelaba Era ser Libre del vicio Y hoy No sé cómo Darle Las gracias Porque Si no hubiese Yo No le hubiera Parado Yo creo Pues ¿A dónde sería Mi destino? ¿Verdad? Entonces Por eso les digo A todos mis amiguitos A mis amiguitas Que por favor Tengan Este Conciencia De que les va a hacer daño Y a raíz de tanto tomar Se pone No gordo Ya sé Miren Vienen muchas complicaciones Viene El hígado grasoso Viene La deformación Viene todo eso Entonces Tenemos que tener Ese cuidado Miren Ahorita no sé Conforme yo vaya Y yo sé Y es una promesa Para ustedes Dios permita Que esa promesa La llegue a cumplir Si que Dios me preste La vida Este Poderles Demostrar a ustedes Que si se puede Y que si me voy a adelgazar De la manera correcta No tomando Ninguna cosa Porque Este A veces Es tañino No todas las personas Son iguales Hay personas Que pueden hacer dieta Comiendo Vegetales Otros Haciendo dieta De comer Carne Otros Tomando licuado O sea Es diferente Son diferentes Las Las formas De cada persona Entonces No es lo que Lo que a mí me hizo El bien O todo Lo que tenemos Que tener Es conciencia De todo eso Que lo más importante Del cuerpo humano Es tomar el agua Porque es el 70% De nuestro cuerpo Es agua Y eso uno No lo entiende Hasta que no llega A uno Y entonces Comienza uno A entender Cómo es En realidad Su cuerpo De uno Y lo más importante Es tomar Todos los días Agüita Desde la mañana Yo por lo menos Ahorita ya Yo me tomo Ocho botellitas De agua Todos los días Ocho botellitas De agua Que vienen siendo Como Como ocho Como dieciséis Vasitos de agua Entonces El agua El ejercicio Y La buena alimentación Porque No es Dejar de comer Sino es De saber comer Yo Estoy empezando Yo me agarro Mi atún Tengo atún Tengo Sardinas Tengo Verduras Mis huevitos O sea Las claras Las claras De huevo Y cositas Así Entonces Todo eso Es de irnos Y las pruebas Que le doy A mis A mis pancitos Que eso Si nunca se van a quedar Que yo le dé su prueba Porque pues yo De por sí Soy A mí me gusta ser Muy probador De las De las comidas Y de las De los panes Y de los pasteles Y de los postres Porque si Si tú Si tú Quieres ser Un 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 buen Panadero Un buen Pastelero Un buen Cocinero Tienes que probar Tu comidita Lo que pasa Que no tienes Que abusar Pero Porque si Si tú no lo pruebas Entonces no sabes Qué es lo que estás haciendo Entonces Yo soy de las personas Que a mí me gusta Probar mi Mi producto Y saber que si está Delicioso Y rico Y si no me gustó No lo vuelvo a hacer Y mejor lo busco Para buscar Otro saborcito Que Que le agrade A mis amigos O O ya sea En 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 el negocio Y todo eso Entonces lo importante Es Mantenerse uno Tener conciencia De De que De que este cuerpo Tenemos que cuidarnos Porque Primeramente es el templo De nuestro padre celestial ¿Verdad? Entonces ahí radica Todo eso Entonces Si estás Si estás Miren No sé si ustedes Se dieron cuenta En los Los videos Que ya venían A veces A veces Estaba así Como cansado Híjole Anda todo Uno todo Fatigado La mente Ya anda Caducando Porque Pues no toma Agua uno Come mal No Y no hace ejercicio Entonces Todo eso ¿Verdad? Llegando Y llegando A la vejez Ya se complican Más La vida Y En cambio Haciendo todo esto Tú vas a hacer Vas a ser más sano Vas a estar más contento Todo 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 Se te reanima El agua ¿Sabes qué? Fíjate que yo Yo Cuando Cuando venía En 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 las mañanas Y quería mover Y quería mover esto Me dolía Aquí Me dolían mucho Las coyunturas De mis dedos No hombre De dolores Tremendos Y hoy Tan solo Con Un poquito Como que Como 17 días Tan solo Con eso Y estar tomando Esa cantidad de agua Se me fueron los dolores Se me fueron Mis dolores De verdad De cintura De De las coyunturas De todos El dolor Hoy Tengo una mente Más Despierta Es algo como que Si volvieras Otra vez A A A reanimarte Otra vez En la vida Otra vez Bien bonito Se siente Se siente Bien Bien bonito Pero se levanta uno Con un hambre De aquelas De que te quieres Comer una vaca Pero Allí es donde Tienes que tener La conciencia De que si quieres Tener una salud Tienes que saber comer No importa Que la hambre Que tengas Lo primerito Que debes de tomar En la mañana Cuando te levantes Es Una botellita de agua O un vaso de agua Eso es lo primerito Que tienes que tomar Antes de comer Una hora Antes de comer Un vasito de agua Y luego Ya desayunas Y luego Sigue con tu agüita Una Tu manzanita Que Depende de lo que tengas Porque como yo Por lo menos Para los triglicéridos Triglicéridos Ahora Hasta ahora que me amen Más o menos me sale Este Lo que hago Es que ahora tomo Como mis Mis plátanos La nuez La pasitas Y la leche De almendra Porque dicen Que eso Ayuda mucho Al A los Lo que es Este colesterol Y triglicéridos Te ayuda A disminuirlo Entonces Haciendo todo eso Mejor En lugar de una nieve En lugar de De algo que te va a hacer daño Mejor así Mientras Ya te estabilizas Hay personas que Que están Delgadas Y Tienen muchos Triglicéridos Y aparte de eso Tienen mucho colesterol Aún asisten Delgados Y eso Más fácil Es más difícil Notarlo Porque son delgados Pero Se enferman Igual Entonces Como dice el doctor Hay que tener uno Medida Para Para todo ¿Verdad? Si Estás bien Haces tu deporte Bueno Come tu pedacito De pastel Tu Tu pancito Tu Pollito Ahí frito Pero todo Con medida Para que Todo te vaya bien Este Bueno amiguitos Yo no quiero No quiero Tanto aburrirlos Con mi plática La verdad que Vamos a ver aquí Creo que aquí Se quedó Se quedó la plática Voy a seguir saludando A mis amigos Dice Don Sergio Algo Algo mal Porque se me sigue Despegando El azúcar De las conchas A lo que pasa Puede ser No sé Pues no sé Cómo Cómo lo estás Haciendo Mira Haz No sé De dónde Me hablas Para darte La receta Ya sea En libras O sea En gramos Pero Te voy a decir así Media Media Libra De azúcar Media Libra De manteca Media Libra De 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 harina O ya sea 225 gramos De azúcar 225 gramos De manteca O 225 gramos De harina Haz esa Esa pastita Pruébalo así Y cuando vayas a tapar tu conchita Ponle manteca primero Luego No dejes que se crezca la bola Porque si Si dejas que crezca la bola Si crezca Esa concha te va a quedar mal Ok Tiene que estar No muy crecida Casi nada Crecida un poquitito Muy poquito Y así agárrala Y la tapas Y ahí la dejas Hasta que de su tamaño No la sobrefermentes Que no Que no se sobrefermente Porque Si se llega A sobrefermentar Entonces pueda Se te des Se te desfigura Y cuando ya va para el horno Entonces se descascara Y si la tapas Muy crecida También se descascara Hay que ver Por qué Se te Se te descascara Ahí ¿Sabes? Órale pues Vamos aquí con otro amiguito Pilar Saludos desde México Joel Bendiciones desde Perú Gracias Gabriel Uribe Saludos Maestro Gracias Marta González Bendiciones Dice Marta de Panamá Bendiciones Cecilia Ya hice el pan de muerto Hice la rosca De reyes Hice donas Los tamales Costeños Quedó todo muy rico No hombre Bárbaro Saludos Rocío González Saludos desde Dallas Texas Dios le bendiga Gracias Elías Pérez Saludos Soy de Del Distrito Federal Gracias Yo profe Hay una Un pan que Es originario De Sitacuaro Michoacán No sé cómo se llama Y si usted Nos puede enseñar La receta De ese pan Hay que ver De qué De qué lugar Me dice De Sitacuaro Voy a ver Voy a investigar Por ahí Wendy Toro Fonseca Don Sergio Bendiciones Tiene recetas De pan Borracho Hondureño No sé a qué Hay pastelitos Borrachos Centroamericanos A ver si me puede Especificar Por favor Efraín Roblero Hernández Saludos desde Motocintla Chiapas Saludos Allá Motocintla Bendiciones Luis Martínez García Muchas gracias Esperamos La receta De donas Y saludos Desde Cancún Gracias Igualmente Claro que sí Aurora López Le agradecería Si pone Las medidas En tazas Muchas gracias Y que Dios Le bendiga Claro Todas Perdón Todas las recetas Que yo Ustedes ven Que publico Todas las recetas Están en tazas Onzas Y libras Ok Perdón Onzas Gramos Y tazas Ok En tres medidas Están Saludos Héctor Saludos Mi amigo Desde Río Dulce Y Sábal Guatemala Gracias Amiguito A Belia Román Por eso Ya No hago Más pan Ojalá Le vaya bien En su dieta Sí Muchas gracias Candida Noriega Silva Hermano Pregunta La masa madre Para qué tipo De pan Es La masa madre Es más que nada Para puro pan De caja O virotes O baguette Para eso Es especialmente Marlene Marlene Guardado Bendiciones Cristo viene Cristo vive Bendiciones Víctor Manuel González Una pregunta Maestro Para cuándo Se mete el pan En el horno A qué temperatura Debe de estar Porque se me queman Un poco De más De abajo Depende Del pan Que vayas a cocinar Yo te puedo decir A tanto Pero depende Del pan Que me Que me estés preguntando De qué pan Porque El bolillo Tiene una Temperatura El pan Las conchas Tienen otra Temperatura La mantecada Tiene otra Temperatura Los polvorones Todo Casi Casi los polvorones Las conchas Casi son Casi lo mismo Pero el bolillo Y las mantecadas Son más altas Las temperaturas Ok Saludos Bendiciones Seba Bailamax Saludos Y bendiciones Desde el estado De Tabasco Es un excelente Panadero Gracias por sus Enseñanzas Muy amable Gracias Ya he hecho Sus recetas De donas Y me salieron Ricas A mis hijos Les encantaron Gracias Gracias Pilar Dios te bendiga Eder Mauricio Saludos hermanos Desde Fortin Veracruz México Gracias María Martínez Saludos Desde Honduras Gracias Amalia Amalia Reyes Saludos Don Sergio Desde Tancachuit San Luis Potosí No lo dije Dice Tancachuit San Luis Potosí Bendiciones Saludos Amalia Dios te bendiga Sandra De la Fuente Saludos Desde el estado De México Gracias Gladimaria Sí Gladimaria Enríquez Gracias Gracias A Dios Que está bien Muy amable Gracias Sebastián García Disculpe Don Sergio Pero la yema De los huevos No son las Culpables No No son las culpables Es uno El culpable Por comer mucho Miriam De Salazar Saludos Don Sergio Gracias Gracias por Todos sus videos He aprendido Hacer muchos panes Le agradezco Y me gustan Sus historias Y lo mejor La palabra Pues gracias A Dios Que usted está bien El ejercicio Es bueno Gracias mi amable Evelia Armán Camine Mucho Sí Gracias Gracias Claro que sí Ahí estamos Tranquilino Martínez Saludos Maestro Desde Monterrey Nuevo León Gracias Igualmente Emilio Martín Saludos Hermano En Cristo Gracias Por sus Tutoriales Dios lo Diga Siempre Gracias Bendiciones Muy buenas Su receta Saludos Desde Texas Carmen Romero Gracias Moreno Perdón Gracias Dilania Silva Manda Un Sedar Por Brasil Saludos Para Brasil Bendiciones Allá mis amigos Dios les bendiga Saludos A todo Brasil Bendiciones María Elena Víquez Guzmán Saludos Don Sergio Bendiciones Y siga Cuidándose Sí Muchas Gracias Araceli Hernández Pero acá Su dieta Y ejercicio Y ya no Coma Tan Tanto Pan Rico Es difícil Pero tiene Que por Sus saludos Ándale Muchas Gracias Dios le bendiga Gracias Araceli Hernández Ophelia Rendón Bendiciones Para ti Sergio Dios Te Te Sane Desde aquí Desde Venezuela Muchas Muchas Gracias Sofuele Dios Te Bendiga Tranquilino Martínez Qué bueno Ya que Ya está Mejor Gracias Gracias Tranquilino Dios Te Bendiga Juan Juan Saludos Saludos Amigo Dios Bendiga Gracias Miriam De Salazar Qué bueno Que está Mejor Gracias Miriam Dios Te Bendiga María 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 Martínez Me alegra Que esté Bien Para que Siga Enseñando Sus Recetas Estar Practicando Y Aprendiendo Gracias Tranquilino Tranquilino Adiós Alpacito 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 Marta Lilian Saludos Y bendiciones Amigo Que Que bien Me alegro Que está Mejor Lo veo Desde Nueva York Gracias Gracias Marta Lilian Bendiciones Saludos Para Tania Saludos Para Tania Y para La amiga Julia Morales Hola Maestro Ya sé Que va A poder Como Le dije Poco A poco Lo logrará Le deseo Que tenga Muchas 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 Tereza Y paciencia Si cambio Mucho Desde su Primer Video Pronto Lo logrará Ay 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 La pena Que ya no saliera Yo ya Ni Cupiera En la Pantalla Gracias Gracias Julia Dios te bendiga Artemia Jiménez Hola Señor Gracias Todas Sus Recetas Me Encantan Todas Gracias Michelle Hernández Saludos Desde Estado De México Un Gran Abrazo Querido Maestro Gracias Gracias Igualmente Para ti Michelle Gladimari Hernández Yo estoy Caminando Estoy Gordita Me canso Mucho Estoy Haciendo Jugo Verde Verde Y La Y La La Tallo Es Muy Buena Para Apio Pongo Ándale Estoy Comiendo Grasa Dios Bendiga Muchas Gracias Dios Te bendiga Gladimaria M De La Cruz Olivos Hola Que tal Buenas Tardes René Castillo Saludos Amigo Hola Maestro Buenas Tardes Saludos Cordiales Desde Tehuacán Puebla Gracias Gracias Amiguito Miriam De Salazar Pues yo Ya le Agradezco Porque no Me salía El hojaldre Y gracias A usted Ya puedo Gracias De todo corazón Muy Me Te Le felicito Muchas Gracias Dios le bendiga Por ver Mis videos Susana Solís Buenas Tardes Un gusto Saludarlo Y saber Que Ha mejorado Y Las Pesas Son mucho Esfuerzo Y Comp Y Comp Presión Alta No es Conveniente Ándale Hay que esperar Un poquito Gracias Dios le bendiga Alma Hola Buenas tardes Don Sergio Saludos Desde california Gracias Gracias Joel Niña Ninado Ya 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 Sé Artemia Jiménez Ánimo Gracias Araceli Hernández Ay Dios Bendiciones Gracias Vivian Melgarejo Qué triste Gracias Magizando Y le sigo Doliendo Dios De la fortaleza Profe Cuídese Mucho Gracias Miriam De Salazar El Llorar Sana El corazón Don Sergio Demuestra Que Usted Es Muy Cariñoso Gracias Gracias Don Miriam Kenia Vázquez Wow Muy triste Fuerza Ánimo Olivia Hernández Dios Le bendiga Hermano Sergio Y le dé Fortaleza Gracias Muy amable Ofelia Rondón Así es Maestro Dios Le bendiga Qué orgullo Tener De maestro Dios 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 Termine De sanar Sus heridas Muchas gracias Dios le bendiga Efraín Alivia Efraín Albia Dios Le bendiga Hermano Cuídese Mucho Reciba La fortaleza De Dios Todopoderoso Bendiciones Gracias Amiguito Dios Ser Liendo Hola Buenas tardes Señor Sergio Cómo Está Estaba Anotando Sus recetas Muchas Gracias Dios Le bendiga Miriam Me Está Sus Sus Historias Grandes Gracias Gracias Por compartir Su vida Espero En Dios Él siga Dando su fortaleza Gracias Eder Mauricio Bistain Hermano Usted Es Cristiano Por la Gracia De Dios Sí Marta Torrice Hola Hola Sergio ¿Cómo Cómo Cómo Está Espero Bien Gracias Bien Gracias Dios Le bendiga Marta Marta Lidia Cruz Una duda Veo que usted Usa levadura Seca Pero ¿Cómo Hago Para Medir La levadura La levadura Fresca ¿Cómo Puedo Saber La cantidad Para Usar Ok Cuando Yo Digo 15 Gramos Ustedes Pongan De 20 De fresca La fresca Es más Es más Suavecita Pues La fresca Es más Instantánea Más Rápida Y la levadura Fresca Es más Tranquila Entonces Le tienen Que poner Más Fresca Que Seca Ok Una duda Ya Yo saliendo Señor Señor Sergio ¿Por qué Se le hace Mucho Ruido En sus Videos Bueno En algunos Porque a veces Este Están Como Con sus Bolsas Ahí están Arreglando Sus cositas Mi Mi esposa Y mi Hija Por eso Este que A veces Ahí se ponen Ellas A acomodar Sus Cositas Má De la Luz Olivos Gusto Saludar A todos Los A todos Los Contactos Muchas Gracias Magizando Dios Le dé Fortaleza Profe Usted es una Persona Muy noble Y buen Nombre Claro Es un Buen Padre Muchas Gracias Dios le bendiga Marta Lidia Cruz Gracias Por sus Consejos Dios Le siga Bendiciendo Víctor Manuel González Comparto Su sentimiento Ya que Mi padre Se me fue De la Misma Enfermedad Cuando yo Tenía 15 Años Si yo Sé Es duro María De Varona Bendiciones Hermano Dios lo bendiga A usted Y a su Familia Gracias Por sus Recetas Gracias Yo ser Dele a Muñoz Alvarado Que Que difícil De De haber sido Ese final Pero ya El Dejó De sufrir Lo siento Gracias Muy amable Mimita Dios lo bendiga Por muchos Años Más Para que Siga Dando Esas Recetas Para bien Buenas Gracias Muy amable Yo ser Liendo Si Ánimo Señor Sergio Mi mamá Le manda Saludos A las A la Señora Fina Oh Saludos Señora Fina Dios le bendiga Bendiciones Para usted También Gracias Refugio Ortega Es muy triste Que tan Pequeño Quedara Sin su Papá Ánimo Ánimo Hermano Dios Es bueno Todo tiempo Y tiene cuidado De usted Que le dio Un gran talento Y un Buen corazón Muchas gracias Muy amable Gracias Gracias Refugio Gracias Marta Marta Torises Recuerden Que el Cuerpo Y el Alma Es mejor Regalo Que nos Dio Nuestro Señor Jesucristo Así De que Cuidémonos Ese regalo Bonito Gracias Gracias Claro que sí Magizando Yo creo Que fue Una manera Como de Honrar A su Papá Que ya No estaba Por eso Usted tomaba Pienso Y yo De verdad Sí Claro que sí Muchas gracias Erika Pérez Desde Fontana Que Dios Lo bendiga Gracias Igualmente Mimita Amigo Sergio Gracias Marta Torises Lo queremos Todos Nosotros Maestro El mejor Del mundo Muy amable Dios Les bendiga Gracias Gracias Muy buenos Muy buen Consejo Cada quien Tiene que Agarrar Su Pedacito Y cambiar Para bien Claro que sí Bueno amiguitos Muchas gracias Dios les bendiga Por haberme Acompañado En este En vivo Y disculpen Por no contestarle Tal vez a todos Pero créanme Que para todos Un abrazo Y bendiciones Para cada uno De ustedes Y muchas gracias Por ver mis videos Gracias por compartirlos Les agradezco De todo corazón Sus Nobles Palabras Y bonitas Palabras Que tienen Para mí Muchas gracias Dios les bendiga Que la paz De mi señor Jesús Muere en sus corazones Y cuídense Como yo lo estoy Haciendo ahora Bendiciones Hasta la próxima Gracias Amiguitos Dios les bendiga La próxima Amiguitos